municipio de Puerto Colombia, con el firme propósito de mejorar en muchas cosas los ambientes de este municipio. Juan Álvarez, un empresario condecorado en muchas ocasiones a nivel nacional y con más de 39 años administrando uno de los puntos íconos en la guía turística de nuestro país, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, como lo es el restaurante Bar y Mandial y el Hotel Puerto Colombia. El señor Juan Álvarez viene de una familia trabajadora, emprendedora, que ha forjado un patrimonio económico que hoy es referencia a nivel internacional, como son los restaurantes y el bar que he mencionado anteriormente. Él es un hombre con un gran sentido de responsabilidad, siempre piensa en el bienestar social, cultural, económico para la comunidad. Una de las cosas que queremos resaltar es esto, lo social, lo cultural, lo económico y lo que ha hecho por esto. Este ícono donde hoy estamos nosotros, que es Climandear, ha sido un referente jurídico para cada uno de nosotros a nivel internacional. Y la pregunta mía es, usted está hablando de colocar Puerto Colombia bonito, pero díganos uno de los proyectos para colocar Puerto Colombia bonito, aunque sea uno. Yo se lo digo, falencias, educación, vías de movilidad, tratar de mendigar el hambre, mejorar el transporte o restituirlo totalmente. Movilidad urbana, señalizaciones, cosas que te digan para los turistas internacionales para dónde van a coger. La mugre, el sucio, porque el turismo internacional es lo primero, por lindo que sea una playa, que no digo yo ya, si está sucia o no viene. Si quieren los invito a hacer un recorrido, me gustaría tener un bus, si se puede llamarlo ahora mismo, para irnos todos a hacer la ruta de la mugre y la suciedad y la porquería. A pesar de que la gobernación está invirtiendo dinero, falta mucho por hacerlo. Gracias a Dios, todo. Gracias a Dios, no hay nada, está todo por hacer. Porque el rodadero ha tenido problemas porque ya todo está hecho y está mal hecho. Aquí tenemos la oportunidad de que nada hay hecho, todo está por hacer. De papayita. Gracias. 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 Gracias.